Súbele Pretende que estás triste Y de otro lado ¿Al från facebook 還 vas a cågor sin querer ser otra amistad ? Cómo dice Olvídate Soy белom El fin Olvídate ¡Vamos! ¡Vamos! He vivido varios días procurando olvidar lo vivido Pretendiendo que... ¡Vamos! 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 Olvídate de ese perdedor y repíteme que yo soy mejor Que no le despieres con el corazón, que eres mía y solo mi amor Despídate de ese perdedor y imagina que ya no existo yo Es más claro que aunque intente no lo vas a querer La verdad es que me extrañas tanto, no sé